Luego de que pasó el 15 de diciembre y Juan Gabriel no, resucitó, como había dicho Joaquín Muñoz, ex-manager del cantante, la revista TV Notas publicó en su edición de esta semana una fotografía del supuesto cadáver del cantautor. Tristemente, aunque a muchos nos ilusionaba pensar que Juan Gabriel regresara, tenemos la foto y el acta de cómo falleció, cita la portada de la revista antes mencionada, que además muestra la supuesta foto del cadáver de «el divo». De Juárez TV Notas también cita a la fuente anónima que les entregó la foto del supuesto cadáver y el acta de defunción de Juan Gabriel, quien explicó aparentemente de que se trata todo esto de la reaparición de Juan Gabriel. Las personas que lo dicen, como es el caso de Joaquín Muñoz, es meramente por publicidad, quiere revivir el libro que escribiera sobre el divo. La realidad, son meros intereses económicos de todos, por querer quedarse con sus bienes. Todo sigue en disputa, a pesar de que Iván Aguilera es el heredero universal, comentó dicha fuente. Por su parte, Joaquín Muñoz aseguró que la foto del cadáver de Juan Gabriel es falsa. En una entrevista para el programa «Viva la vi», de la cadena Multimedios, expresó su molestia ante lo publicado por TV Notas, es un fotomontaje lo que hicieron ahí. Joaquín Muñoz resaltó que esta mañana habló con el propio Juan Gabriel, quien, supuestamente, le dijo que está indignado por la publicación de esa fotografía. Es una falta de respeto tanto para el pueblo de México como para los fans de Juan Gabriel y voy a preparar la demanda. En esta nota.